No era la voz ese día pero debía adelantarse hasta el mes de noviembre ellos tenían que casarse pero su cita en el cielo la puso Dios mucho antes Todo tenían ya comprado boleto, ajuar y anillos por orden de los padrinos también la iglesia apartada era de Beto y de Nancy la boda más esperada El día de San Antonio el pueblo estaba de fiesta pero pasó una desgracia cerca de la concurrencia un trailer despedazaba de lado una camioneta Música Música Toda la gente corría los que miraron lloraban pero no reconocían dos cuerpos bien destrozados pero ya dada la seña son Beto y Nancy y gritaron Música Se levantaron los cuerpos para llevar a velarlos pero una voz fuerte dijo soy el padrino del aso la iglesia ya está arreglada vístanlos para casarlos Música Fue una boda de muertos y luego en la misma tumba digna de enamorados a Beto y Nancy enterraron en vez de baile esperado se comenzó un gobernario Música 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 Cuenta que no exististe, tú de mí, olvida que un día me viste, ya lo ves, los dos nos equivocamos, es mejor. Que otros caminos sigamos, que en esta despedida se acuerden de todos, inventaré algún modo para vivir sin ti. Te juro que no alguien más, te amará como yo. Música 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 Por ti, mi viaje es inmoleto, que en la distancia siempre serás, mi eterno amor secreto. Música Te juro que no alguien más, te amará como yo. Música 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 Por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que, a ti he llegado tarde, aunque no te vuelva a ver. Música Quiero que sepas que haré, por ti, mi viaje es inmoleto, que en la distancia siempre serás. Música Mi eterno amor secreto. Música 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 Una carta escrita en oro, te mandé desde Celaya, Música Música Otra muy bien dibujada, te mandé de Nuevo León, Música Música Y en la tercera que escribo, te mandé mi corazón, chaparrita de mi vida, no me pagues con traición. Música Si quieres saber de mi, Música 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 Y te darán razón, que me fui para la barca, si cariño me tuvieras, me mandarás una carta, con un letrero que diga, que nomás yo soy tu amor. A los ángeles del cielo, les voy a mandar pedir, una pluma de sus alas, para poderte escribir, una, dos o tres palabras, donde te pueda decir, chaparrita de mi vida, ¿cuánto me has hecho sufrir? Si quieres saber de mí, ve en la casa de correo, ay, te darán razón, que me fui para Guanajuato, si cariño me tuvieras, me mandarás un retrato, con un letrero que diga, que nomás yo soy tu amor. Cuando más tranquila te halles, en ese sueño hermoso, oye los ruegos, oye los ruegos, al que deberes te amar, pa' que sepas que te quiero, pa' que sepas que te quiero, te daré una prueba cierta, que en el mundo no hay otro hombre, que te quiera más que yo. Me acerco a tu puerta, y hacia los pies de tu cama, y hacia los pies de tu cama, tú durmiendo muy humana, y yo bailándote alerta, y yo bailándote alerta. Pa' que sepas que te quiero, Te daré una prueba cierta Que en el mundo no hay otro de quien te quiera más que yo Me acerco a tu puerta Hacia los pies de tu cama Tú durmiendo muy ufana Y yo velándote alerta Pa' que sepas que te quiero Te daré una prueba cierta Que en el mundo no hay otro de quien te quiera más que yo Cuando un hombre está pobre, está hondo, no tiene dinero, trabaja a rendir Mayormente si está enamorado, sin esa morena no puede vivir Ay que mancha, la negra es la pobreza Cuando un pobre les habla de amores Se pita el sombrero y empieza a decir Al momento le contestan ellas Ay que mancha, la negra es la pobreza Cuando un rico les habla de amores con vergüenza y todos le dicen que sí Ay que mancha, la negra es la pobreza 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 Les traigo este corrido, de Juan León el cachorro, famoso y muy conocido Ya su familia lo sabe, que ha sido muy atrevido Desde joven comenzó, a trabajar limpiamente Le prometió a su familia, solo salir adelante Y así ganar su dinero, trabajando duramente Ya que tenía su trabajo, miró a una joven y hermosa Se le prendió el corazón, porque era rubia y preciosa Y luego la enamoró, hasta que la hizo su esposa Después de tanto quererse, muy seguido discutían Ella empezó a reclamarle, por las novias que él tenía Luego lo metió a la cárcel, le echaron la policía Luego que llegó a prisión, no sabía que iba a pasar Se juntó con un amigo, conocido desde allá Cuando estaba en el condado, peleando su libertad Le pregunto por su nombre, luego por su dirección Me llamo Juan el cachorro, criado por esta región Pero nunca se me olvide, que yo no pido perdón Y luego varios amigos, que él empezó a presentar Entre ellos un traficante, de ese famoso cristal Que es conocido por todos, y esa es la pura verdad Al tener varias reuniones, vino su oportunidad Para tratar con el jefe, de ese mentado cristal Porque andaba decidido, y así poder progresar De adentro hacia las llamadas, con esos trabajadores Aunque les dio mucha plata, le resultaron traidores Treinta años fue su sentencia, por culpa de los ratones El cachorro se despide, desde terrible penal Les dice a sus compañeros, los que venden el cristal No confíen en las personas, las que no saben tratar Que bonitos son los ojos de mi chata Esos ojos me han robado la existencia Tengo ansias de besar su linda cara Y al momento, aunque pierda la existencia Son las once de la noche, yo esperando A que salga ese lucero de mi vida Yo me paso dos minutos criticando Suplicando que no seas malentendida Las estrellas han mirado mi desvelo Se han reído al hablar de mis pasiones Si supiera lo que está escrito en el cielo El murmullo de mil más lindas canciones Yo te dije no te vayas mi chatita No comprendas que feliz voy a tu lado Dame un beso con pasión de tu boquita Y así cargo la ilusión de enamorado Son las once de la noche, yo esperando A que salga ese lucero de mi vida Yo me paso dos minutos criticando Suplicando que no seas malentendida Las estrellas han mirado mi desvelo Se han reído al hablar de mis pasiones Si supieran lo que está escrito en el cielo El murmullo de mil más lindas canciones Bueno y todo para todos ustedes Y espero que les siga pasando bien ¡Que no se la van a acabar oigan! El mismo buen solo de los dos y para los dos Su hogar Unas nubes prendidas al suor Es su mirada amor y es su respuesta así Y para su dolor Un solo fin Él se fue Sus cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Y le decía, ven, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven Y ella gritó, no señor ya lo ves, yo no estoy loca Si estuve loca ayer, pero fue por amor En el hospital, en un banco al sol, se le puede ver Sonreí Sonreí Consultando su viejo reloj Pensando que ha de venir aquel que se marchó y se llevó con él su corazón Novena Novena Él espera su nubezación En aquel mundo de ayer tan solo fueron dos en ese mundo que triunfó el amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven Ven, 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 ven Y ella gritó, no señor ya lo ves, yo no estoy loca Si estuve loca ayer, pero fue por amor Cuando me dijeron, ven, 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 quizás O ven, 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 ven Y ella gritó, no señor ya lo ves, yo no estoy loca Si estuve loca ayer, pero fue por amor Si estuve loca ayer, pero fue por amor Fue en un carro de la trailer, un automóvil 300 Se subió Chuy y Mauricio, felices y muy contentos Como iban a imaginarse Que los macarían ya muertos Fueron 400 libras de mota que habían llamado Que jugaran el destino Miren como les pagaron Le dieron raíz y al contrario Y les pagó con balazo En el asiento de atrás, ya la muerte iba planeando Quedarse con el dinero Y decidió asesinarlos Chuy cada lado derecho Y Mauricio al otro lado Otra tumba en San Ignacio Y dos familias llorando Que dan dos admiradores A canelos de Durango Cien bromas y borracheras Álvaro los extrañados Álvaro los extrañados Seguimos alegres Brindemos por los recuerdos Música 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 Voy a ser Voy a ser De cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Ya lo ves Los dos nos equivocamos Es mejor Que otros caminos sigamos Que en esta despedida Se acuerden de todos Inventarás Inventar algún modo Para vivir sin ti Música Te juro que no alguien más Música Te amará como yo Música 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 arde, porque me duele decirte que, a ti he llegado tarde, que no te vuelvo a ver, quiero que sepas que haré, por ti, mi viaje simboleto, que en la distancia siempre serás, mi eterno amor secreto te juro que no alguien más, te amará como yo razón, por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que, a ti he llegado tarde aunque no te vuelvo a ver, quiero que sepas que haré, por ti, mi viaje simboleto que en la distancia siempre serás, mi eterno amor secreto me duele, me duele, mi amor Música Una carta escrita en oro Te mandé desde Celaya Música Otra muy bien dibujada Te mandé de Nuevo León Música Y en la tercera que escribo Te mandé mi corazón Chaparrita de mi vida No me pagues con traición Música Ahí te darán razón Música Que me fui para la barca Música Si cariño me tuvieras Me mandarás una carta Música Con un letrero que diga Que nomás yo soy tu amor Música 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 A los ángeles del cielo Les voy a mandar pedir Música Música Una pluma de sus alas Para poderte escribir Música Música Una, dos o tres palabras Música Donde te pueda decir Música Música Chaparrita de mi vida Música Cuanto me has hecho sufrir Música Música Si quieres saber de mi Música 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 Con un letrero que diga que nomás yo soy tu amor Esas paredes amigos de mi confianza fueron de mi casa en donde viví feliz En compañía de mis hijos y mi esposa amada pero sea por Dios porque a todos los perdí Por ambición a tener una gran fortuna al contrabando de hielo me dediqué Por mala suerte me agarraron prisionero y al quedar libre mi familia no encontré Fueron quince años los que estuve prisionero Dime una carta a mi esposa le mandé Porque no quería que mis hijos se enteraran a los negocios ruejos que me dediqué Música También mis padres se cansaron de esperarme y noche a noche me echaban su bendición Música Por distintas tardes lugares y direcciones pues no sabían el lugar donde estaba yo Música Por eso amigos me voy a acabar tomando Música Música Pues por mi culpa a todos ellos perdí Música Música Y en esas paredes yo viviré recordando Música Cuando en mi pobreza con ellos viví feliz Música 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 De Minnesota señores les traigo este corrido De Juan León el cachorro famoso y muy conocido Ya su familia lo sabe que ha sido muy atrevido Música Desde joven comenzó a trabajar limpiamente Desde joven comenzó a trabajar limpiamente Le prometió a su familia solo salir adelante Y así ganar su dinero trabajando duramente Música Música Ya que tenía su trabajo miró a una joven y hermosa Se le prendió el corazón Se le prendió el corazón porque era rubia y preciosa Y luego la enamoró hasta que la hizo su esposa Música Música Después de tanto quererse muy seguido discutían Ella empezó a reclamarles por las novias que él tenía Luego lo metió a la cárcel Luego lo metió a la cárcel Le echaron la policía Música Luego que llegó a prisión No sabía que iba a pasar Se juntó con un amigo Conocido desde allá Cuando estaba en el condado Peleando su libertad Música Le preguntó por su nombre Luego por su dirección Me llamo Juan Me llamo Juan el Cachorro Criado por esta región Pero nunca se me olvide Que yo no pido perdón Música Y luego varios amigos Que le empezó a presentar Entre ellos un traficante Entre ellos un traficante De ese famoso cristal Que es conocido por todos Y esa es la pura verdad Música Al tener varias reuniones Vino su oportunidad Para tratar con el jefe De ese cementado cristal De ese cementado cristal Porque andaba decidido Y así poder progresar Música De adentro hacia las llamadas Con esos trabajadores Aunque les dio mucha plata Le resultaron traidores Le resultaron traidores Treinta años fue su sentencia Por culpa de los ratones Música El cachorro se despide De este terrible penal Le dice a sus compañeros Los que venden el cristal No contiene las personas Las que no saben tratar Música Que bonitos son los ojos de mi chata Música Esos ojos me han robado La existencia Música Tengo ansias de besar su linda cara Música Y al momento aunque pierda La existencia Música Son las once de la noche Yo esperando Música A que salga ese lucero de mi vida Música Yo me paso los minutos criticando Música Suplicando que no seas mal entendida Música Música Las estrellas han mirado mi desvelo Música Se han reído al hablar de mis pasiones Música Si supiera lo que está escrito en el cielo Música El murmullo de mis más lindas canciones Música 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 Yo te dije no te vayas mi chatita Música No comprendas que feliz soy a tu lado Música Música Dame un beso con pasión de tu boquita Música Música Y así cargo la ilusión de enamorado Música Son las once de la noche yo esperando Música A que salga ese lucero de mi vida Música Música Yo me paso los minutos criticando Música 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 Si supiera lo que está escrito en el cielo Música Música El murmullo de mis más lindas canciones Música 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 El mundo puede solo de los dos y para los dos Música Su hogar, unas nubes prendidas al sol, es su mirada amor, es su respuesta así, y para su dolor, un solo fin. Él se fue, sus cabellos pintados de gris, por amor, y los muchachos del barrio le llamaban loca, y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ven. Y ella gritó, no señor, ya lo ves, yo no estoy loca, si estuve loca ayer, pero fue por amor, si estuve loca ayer, pero fue por amor. Que jugada, del destino, miren como les pagaron, le dieron raíz y al contrario. Y les pagó con balazos. En el asiento de atrás, ya la muerte iba planeando, quedarse con el dinero, y decidió asesinarlos, chui, cada lado derecho. Y Mauricio al otro lado. Otra tumba en San Ignacio, y dos familias llorando, quedan dos admiradores, a candelos de Durango, cien bromas y borracheras, álvaro los extrañados. Rancho El Chilar, Sinaloa, ya no volverán a saberlos, que toquen vida mafiosa, del grupo de los canelos, si a vida fuimos alegres. Brindemos polvo, recuerdos. Voy a ser, de cuenta que no exististe, tú de mí, olvida que un día me viste. Ya lo ves, ya lo ves, los dos nos equivocamos, es mejor que otros caminos sigamos, que en esta despedida, que en esta despedida se acuerden de todos, inventaré algún modo para vivir sin ti. Te juro que no alguien más, te amará como yo. Más hoy, por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que, a ti he llegado tarde, que no te vuelvo a ver. Por ti, quiero que sepas que haré, por ti, mi viaje sin boleto, que en la distancia siempre serás. Mi eterno amor secreto. 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 arder, porque me duele decirte que, a ti he llegado tarde, aunque no te vuelva a ver, por ti, quiero que sepas que haré, por ti, mi viaje sin boletos, que en la distancia siempre serás, mi eterno amor secreto. Música Una carta escrita en oro, te mandé desde Celaya, otra muy bien dibujada, te mandé de Nuevo León, y en la tercera que escribo, te mandé mi corazón, chaparrita de mi vida, no me pagues con traición. Música Música Que me fui para la barca, Música Música A los ángeles del cielo, les voy a mandar pedir, Música Chaparrita de mi vida, cuánto me has hecho sufrir, Música Música Si quieres saber de mi, Música Música Ve a la casa de correo, Música Música Ahí te darán razón, Música Que me fui para Guanajuato, Música Si cariño me tuvieras, me mandarás un retrato, Música Con un letrero que diga, que nomás yo soy tu amor, Música 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 Esas paredes, amigos de mi confianza, fueron de mi casa en donde viví, Música Música En compañía de mis hijos y mi esposa amada, pero sea por Dios, porque a todos los perdí, Música Música Por ambición a tener una gran fortuna, al contrabando de hielo me dediqué, Música Por mala suerte me agarraron prisionero, Música Por mala suerte me agarraron prisionero, Música Y al quedar libre mi familia no encontré, Música Música Fueron quince años los que estuve prisionero, Música Dime una carta a mi esposa le mandé, Música Porque no quería que mis hijos se enteraran, Música Y a todos los negocios recos que me dediqué, Música Música También mis padres se cansaron de esperarme, Música También mis padres se cansaron de esperarme, Música Y noche a noche me echaban su bendición, Música Por distintas tardes lugares y direcciones, Música Pues no sabían el lugar donde estaba yo, Música Por eso amigos me voy a acabar tomando, Música Música Pues por mi culpa a todos ellos perdí, Música Y en esas paredes yo viviré recordando, Música Cuando en mi pobreza con ellos viví feliz, Música 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 Música